¿Cómo te va haciéndole la suplencia, César? Bien, bien, bien. Trabajo, mucho trabajo, eso sí. La verdad es que no sé cómo César podía con tanto, ¿no? Por suerte, esto es solo hasta que él se reincorpore. ¿Cómo está él? Pasé esta mañana temprano. Sigue igual. Estable físicamente, pero no reacciona, no despierta. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Es un asunto delicado. Pero creo que es una manera de salir del apuro económico que tengo. ¿Y qué será? Tengo unos cheques de viejero que me dejó mi padre. Es una buena cantidad en dólares. Podría cambiarlos y pagar la clínica. A ver, a ver. María Eugenia, pero... Aquí falta una firma de tu papá. ¿Así no se pueden cambiar? Yo sé, Alberto, pero... Pero yo puedo imitar su firma perfectamente. Estoy desesperada, Alberto. Yo no le estoy robando a nadie. Mi papá pagó por el respaldo de esos cheques, ¿no? No me digas que voy a perder ese dinero. Mira, María Eugenia, la verdad que... No sé, no sé, María Eugenia, que... Estamos hablando de que tú... Vas a falsificar la firma de tu papá. Eso... Eso es estafa. Créeme, Alberto. Yo puedo falsificar la firma de mi padre perfectamente. Nadie se va a dar cuenta. Das estándar. ор sự que puedes ir por la firma de mi padre... Le vamos a ir. Las gracias. Las gracias. Las gracias.